Bueno gente, aquí estamos en la playa de Ponce, mira, mira que bonito ese carrucho de aleta, mira, eso es un carrucho que eso es exquisito, este carrucho tiene un promedio como de una libra o tres cuartas, pese a ese animalito. Aquí vamos a enseñar como mi pana Dominic coge un carrucho y lo saca del casco, ahí le da sus cantacitos, le da sus cantacitos en esa área, si usamos una picotita sería mejor, pero ese hombre se improvisa como quiera. Ahí, y ya hizo el rotito, ahora ustedes ven que en esa ranurita, él mete el cuchillo, despega un poquito la pulpa del crustáceo, porque eso es género crustáceo, entonces él va por ahí balar y ahí va a jalarlo, fácil, y ahí tenemos, ese es el famoso carrucho, mira que cosa bella, y mira ese casco, que lindo ese casco, para ponerlo en la sala y ponerlo en un sitio bonito, ahí está, ese es mi amigo Dominic, Dominic, una palabra ahí. Este es un carrucho de labios gordos, de aleta, bien especial para preparar una ensalada fresca como a toda la persona le encanta. ¡Ah, eso es!